Bueno, en este vídeo veremos edición de superficies. Aquí nosotros podemos editar nuestra topografía, también definir estilos. Para ello vamos a la parte de Surface, clip derecho en terreno natural y vamos a darle clic donde dice Surface Properties. Aquí tenemos un estilo definido. Vamos a darle clic en la opción de despliegue. Vamos a darle clic en Copy Cursion Selection. Y aquí vamos a poner curvas de nivel. Curvas de nivel. Vamos a ver nuestros contornos a cada cuánto está. Nuestras curvas de nivel están a cada un metro, los intervalos menores y el intervalo mayor está a cada cinco metros. Y aquí en Small Thing vamos a darle un suavizado de curva. Habilitamos True. Podemos dejarlo muy al fondo, pero sin embargo vamos a dejarlo en esta posición para que el suavizado de curva sea mucho, mucho mejor y representativo. Vamos a la parte de Display. Y aquí en Display podemos seleccionar los colores. En este caso, como queremos editar toda esta sección donde la topografía no corresponde, vamos a eliminar algunas líneas. Vamos a deshabilitar nuestros contornos y vamos a darle clic en la parte de Triangles. Aplicar, ok. Aplicar, ok. Ok. Aquí me doy cuenta. La topografía del terreno abarca todas las secciones de estantes trianguladas más segmentadas. Pero sin embargo, topografía no entró en esta sección. Y toda esta parte no es real. No es topografía real. Muy bien. Vamos a seleccionar todo lo que deseamos eliminar. Para ello vamos a darle clic en la triangulación. Vamos a darle clic en donde dice Edit Surface. Y aquí en Edit Surface tenemos muchas opciones. Donde podemos agregar líneas, eliminar líneas, agregar puntos, eliminar puntos. ¿A qué se refiere con agregar y eliminar puntos? Serían estos puntos de intersección. Para ello, para eliminar líneas, vamos a darle clic en Delete Line. Para seleccionar, vamos a darle clic izquierdo y clic derecho para eliminar. Para seleccionar, clic izquierdo y clic derecho para eliminar. Para seleccionar, clic izquierdo y clic derecho para eliminar. Clic izquierdo para seleccionar, clic derecho para eliminar. Y así sucesivamente hacemos las eliminaciones correspondientes de los sectores que nosotros no deseamos que nos salga topografía. Y con la eliminación de esta información ya tenemos la topografía definida solo de la región o la topografía real. No de la topografía ficticia. Aquí seleccionamos una pequeña sección más y vamos a darle clic derecho para eliminar. Y ahí tenemos las líneas eliminadas que nosotros no deseamos. Una vez hayamos hecho este trabajo, salvamos nuestro proyecto, vamos a darle clic derecho en Terreno Natural, Surface Properties. Y aquí vámonos a la parte de este símbolo. Aquí en Información vamos a ponerle curvas de 1 metro y 5 metros. Esa es la real. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es darle clic en la parte de Display, deshabilitamos Triangulación y habilitamos Curva Mayor, Curva Menor. Vamos a aplicar, OK. Aplicar, OK. Y aquí tenemos ya nuestras curvas definidas a cada metro. Y las curvas mayores a cada 5 metros. Esto ha sido todo por la clase de hoy y nos vemos en la siguiente.